Señor, gracias Padre porque Tú vas a seguir, Señor, ministrando nuestras vidas. Gracias Señor Jesús porque Tú estás en medio de nosotros, Señor. Y con un fuerte aplauso, vamos a darle un aplauso a Dios en esta noche. Amén. Aplaudimos al Padre en esta noche, le exaltamos, te exaltamos Señor Jesús, te exaltamos Dios, te exaltamos Papá, te exaltamos Espíritu Santo de Dios. Buenas noches a todas, ¿cómo están? Dios les bendiga, sean bienvenidas todas las que han venido hoy a recibir palabra de Dios, amén. También los que nos están viendo a través de las redes sociales, los bendecimos en el nombre de Jesús y no se siente, no se siente, amén. Porque todavía hay más, hay más. Dios quiere derramar más de su amor, más de su presencia. Dios quiere traer un renuevo en las mujeres, en las hijas de esta casa, amén. Yo lo creo, amén. No te vas a ir como has venido, vas a salir distinta, renovada y transformada para la gloria de Dios, amén. Y así como estamos, vamos a recibir a la profeta Elizabeth Vargas, amén. La amamos a la profeta Elizabeth Vargas, profeta, Dios te bendiga mucho, amén. La honramos en esta noche que ya puede estar compartiendo la palabra con nosotros, amén. Si es para Cristo más fuerte, por favor, déselo, aleluya, chifle, cante, alabe al Rey de Gloria, vamos. No, muevas en esta hora en fe, en fe. Dígale gracias, Señor, vamos, con ese barbijo allí, dígale, Señor, nos movemos en fe en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome su asiento allí, gracias por esta oportunidad que nos está dando el Espíritu Santo. Amén. Amén. Después de tanto tiempo. A ver, levante las manos a las que extrañaban. Ay, poquitas. Santo. Yo a veces estaba mirando la transmisión y se me caían las lágrimas. Porque realmente uno cuando está acostumbrada Al mover del espíritu No es lo mismo estar en casa ¿Verdad? No es lo mismo Y cuando yo sentía las transmisiones Yo decía, qué lindo Señor, extraño esos momentos de grito De aleluya Gloria a Dios ¿Viste que en casa tenés a tu... No es lo mismo porque estabas en casa por ahí en la mesa A pesar de que estabas ahí en intimidad Pero hay alguien que siempre estaba Pasaba el gato o el perro No es lo mismo estar sentada aquí Dándole honra y gloria a Dios Amén Y en casa yo le decía Señor, ¿cuándo va a terminar esto? Pero Dios me alentaba porque en medio de la pandemia En medio de la crisis también el Señor habla En medio de toda situación adversa también el Señor habla En medio de toda preocupación que puedas estar viviendo Dios habla Dios se mueve Él nunca se queda quieto Y yo le doy gloria a Dios por eso Y él me hablaba y me decía Yo le digo Señor, ¿por qué esto de la pandemia? Yo había tomado la determinación De estar dos veces en la casa Dos veces en la semana Después nos pusimos de acuerdo con otro pastor Y me dice, vos vas a estar un día y yo voy a estar en otro ¿Te parece profeta? Sí, cómo no Gloria a Dios Así que estábamos allí un día y yo otro día Y recibíamos a los hermanos Y nos decían, ¿puedes orar por favor por nuestra familia? Amén Y ahí nos encendíamos Cosa que no habíamos dicho nunca Ahí las decíamos Aleluya Así que fue lindo el momento de Dios Y creíamos que Dios estaba en el control de todo Amén Yo creo que esto es lo que Dios hizo Y permitió Porque esto lo permitió el Señor ¿Cuántas dicen amén? Amén Dios lo permitió ¿Sabe para qué? Levante su mano derecha Dios lo permitió Y me habló fuertemente Y me dijo así El diablo Yo le he permitido Pero para que se lleve Para que esto Para que se lleve la gente Que realmente tiene que partir en este tiempo Segundo Escucha, levanta tu mano Yo les di autoridad Para que pinten los linteles de su casa Con la sangre del cordero Agárralo Y si no lo hiciste Vas a tener que hacerlo Porque los demonios Tienen la libertad Baja la mano Tienen la libertad En ese tiempo de moverse Con libertad Porque vienen los últimos tiempos Y esta es tu oportunidad Y yo le dije al Señor No entendía mucho Porque yo le digo Señor me está cerrando la iglesia Me dice La iglesia está en tu casa Este es el tiempo De estar en familia Y comer el cordero Comer el cordero en casa Y pintar los linteles De que en ese lugar Donde tú vives Está la presencia Del Dios Altísimo Y la muerte Ni enfermedad Ni dolencia Ni escasez Podrá tocar esa puerta Podrá entrar en ese lugar Porque hay una familia de Dios Comiendo el cordero Aleluya Y yo le decía Háblales Habla Señor A la familia Háblales Señor A través de un mensaje online Háblales Señor Habla Señor A tu sierva Utiliza la boca De los surgidos De los apóstoles De los profetas Utiliza Señor Porque sabe lo que pasó Que a nosotros A los profetas Nos decían Donde está la palabra profética En ustedes Y le dijimos Siempre estuvo la palabra Siempre Hermana Congreguece Hermana Venga a la iglesia Hermana Adore a Dios Hermana Ore Hermana Y venían a la iglesia Levantaban las manos Dos horitas Después se iban a casa La vida rutinaria Luego de vuelta Era como que la rutina Decía Ven Pero acá en la iglesia Diga conmigo Acá en la casa Dígalo de vuelta Acá en la casa Se practica Y se vive Las dimensiones De Dios Para nuestros hogares Aleluya Acá yo vengo Diga conmigo Acá yo vengo A buscar las armas De Dios Aleluya Para pelear Para pelear Nuevamente Allí Con cualquier cosa Que el adversario Quiera venir En contra de mis hijos Y mi familia Y mi economía Cuando dicen Gloria a Dios Aleluya Porque después En casa Tenías a tus hijos Y sabe lo que pasó En casa No veo la hora De que se abren Las escuelas Como no eran Hijos Tuyos Y te peleabas Con la maestra Yo te digo Porque yo soy docente Señorita Cuando abre Las escuelas Era como que vivías En un hogar Con letra terrestre Después lo veías A tu esposo Allí ¿Qué haces acá? Va con onda ¿Vieron? Se ríe Porque le pasó A todas Es que no conocíamos A los que estaban Adentro Pero conocíamos A los que estaban Afuera Sorría Que Dios le ama Decía un evangelista ¿No? Y cuando vos querías Tu hábitat De todo el día Estaba el esposo No, es que yo quiero ayudar Y vos decías Pero salí Porque yo quiero Terminar De hacer las cosas Y me molesta Andar la cosa Para allá Para otro lado Todas esas cosas Dios te dio La oportunidad De afianzar La comunicación De establecer Familia Diga conmigo Familia Familia Diga gloria A Dios Levanta su mano derecha Vamos a comenzar Medio de septiembre Vamos que está terminando Pero nosotros Lo alcanzamos Igual Aleluya Medio de septiembre Mes de alumbramiento Aleluya Medio de septiembre Donde provocará El Señor En tu vida Dolores de parto Levanta tu mano Y dile gloria Y dile gloria a Dios Aleluya Medio de septiembre Son las mujeres Que van a traer El milagro En la casa El milagro En la ciudad El milagro En la iglesia El milagro A donde vaya Diga gloria Al rey De reyes Vamos Yo vengo A despertarte Dale un fuerte aplauso Al Señor En esta noche Vamos Dale un grito De júbilo Apláudale Vamos A donde están Las mujeres Aleluya Medio de alumbramiento Levanta tus manos Vamos Hay gente Que he clamado Por tantos años Por un milagro Oh si Señor Te vengo a traer Una respuesta De parte de Dios Aleluya 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 Clamando por tantos años Que los sueños Que una vez Pediste Dice el Señor Se van a cumplir Porque este es el año De traer Lo nuevo Aleluya Del Espíritu Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Porque está llegando La palabra Está llegando la palabra Lo muerto Que vos creías Muerto Levanta las manos Y en el fondo Lo muerto Va a resucitar Lo muerto Va a resucitar Por la palabra Profética Soltada Aleluya Aleluya Yo creo en mujeres Profetas Mujeres Intercesoras Mujeres De revelación Levanta tu mano Y creyelo Dí conmigo Soy una mujer Profeta Soy una mujer Que declara Soy una mujer Que profetizo En los ambientes De muerte En los ambientes De lentitud En los ambientes De letargo En los ambientes Donde nada se puede Yo voy a profetizar La palabra Viene un avivamiento Para ustedes Yo pensé que ibas Ibas a gritar Ibas a zapatear Ibas a aclamar Vamos Rabachet ¿Dónde está el baterista? Oh Se me fue el baterista Vamos Diga Gloria a Dios Levanta tus manos Levanta tus manos Traigo palabra profética Prepárate Sentate Decirle Me voy a sentar Decirle Me voy a sentar bien Porque voy a volar Decirle Voy a volar Aleluya Golpea a la que está Detrás tuyo A la que está delante Decirle Vas a volar En esta noche Vas a volar En esta noche Por la palabra profética Vamos ¿Sabe lo que va a pasar Con la palabra profética Que vas a tener en tu vida? Porque hoy se va a cargar Esa palabra profética Oh Yo vengo a despertar Mujeres profetas Pastora Yo vengo a declarar Que hay profetas acá Aleluya Oh Gloria a Dios Yo no sé Yo no sé Pero lo siento Y hoy se van a moverse Ver los cimientos Y todo lo que el diablo Detuvo en este tiempo El Señor Lo va a comenzar A mover a favor De tu vida Porque la palabra profética Comenzará a romper A desatarse A romper A desatar A desatar Aleluya A romper Hoy se rompe Lo que estaba detenido En tu vida Hoy se rompe Hoy se rompe Lo que estaba detenido Aleluya Por muchos años Cuando lo creen Dígame Aleluya Aleluya Levanta la machica Levanta tus manos Levanta tus manos Desde que La casa De Elizabeth Ella estaba embarazada Vamos Vamos Levanta tus manos Yo no quiero ver Ninguna mujer Con las manos bajas Porque yo voy a levantar Un ejército En esta noche Que le creen A la palabra Del Espíritu Elizabeth Estaba embarazada Y se fue A la casa De María Y dice Que tenía Elisabeth Tenía niño Y parecía Que estaba muerto Y dice Que cuando Saludo a María Bienvenida Elizabeth Aleluya El niño Saltó De su vientre Gloria a Dios Y eso es lo que va a pasar Cuando yo te vea a ti Y cuando tú me veas a mí Lo muerto va a resucitar Lo muerto va a resucitar Lo que estaba muerto Va a comenzar a A Acelerarse Aleluya Dice que cuando el muerto Dice que pensaba Que estaba muerto el niño Tócate tu estómago Y decirle que las promesas De Dios Hoy van a tener Nuevamente su curso En el tiempo de Dios Aleluya Vamos a decir Todo lo que estaba Aquí retenido Hoy comenzará Aleluya Y vas a profetizar Tu vientre Y vas a profetizar Y decirle Señor La que estaba En estén Y van a comenzar A estar embarazada Aleluya Y las que no Yo te profetizo Que Dios Lo que hará sobre ti Es traer los sueños De la hermana Para darle a luz A acompañarla Porque las que vienen atrás Van a estar adelante Así dice el Señor ¡Apláudale! ¡Apláudale! ¡Criste el chifle! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice que no daba Evidencias de vida Pero al oír La saludación Que lindo Cuando te reciben En la casa ¿Verdad? Todas van a estar En la puerta Y cuando te reciban Allá La que estaba Pálida La que estaba Decaída La que estaba allí Que venía Arrastrando Como si fueran Los zapatos Como si fueran Ojo Otras que salís De casa Y decís No veo la hora De llegar Cuando pisen la puerta Te agarren la hermana Y te diga Bienvenida Ahí se desata Espíritu de muerte Maldiciones Fracaso Enfermedad Espíritu de brujería Santería Espíritu de maldad Y de muerte Va a desaparecer Los recursos Vienen Para las mujeres De Dios En este tiempo Los recursos Comienzan a moverse En tus manos Aleluya Vas a ser Una mujer financiera Libertad Libertad Aplaudale Aplaudale Al rey que vive Libertad Aleluya Amén Levanta tus manos No empiezo a predicar Tranquila Me dieron una hora Pero voy a hacer Todo lo posible No se haga problema Diga el tiempo de Dios Dígalo El tiempo de Dios Decirle Me estoy moviendo En el tiempo Kairos Vamos Poner así las manos Decirle Me estoy moviendo En el tiempo Kairos Me estoy moviendo En el tiempo de Dios Aleluya No me importa Lo que diga No me importa Lo que hable Me estoy moviendo En los tiempos de Dios Me estoy moviendo En la temporada de Dios Me estoy moviendo En los recursos Del Espíritu Santo Me estoy moviendo Vamos Aleluya Así 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 Sobre tu vida Eso Yo lo creo Yo creo Yo te voy a adorar Amén Diga conmigo Yo lo creo A ver Todas las mujeres Y mira la que está A tu lado Y decirle Yo lo creo Yo no sé tú Pero yo lo creo Decirle Yo lo creo Fue llena del Espíritu Santo A ver Vas a tener que empoderarte Porque hoy viene El Espíritu Santo Sobre tu vida El Espíritu Santo Traerá un renuevo Sobre ti El Espíritu Santo El Espíritu Santo Traerá un avivamiento Sobre tu vida Yo no sé lo crees Pero yo sé Sí que es lo que Dios Va a hacer en tu vida El Espíritu Santo Se moverá en mí El Espíritu Santo Se moverá en ti Se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Se moverá ¡Aleluya! Ven 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 Lo que pasa Decirle Decí conmigo Lo que pasa Profeta Que estaba esperando La voz profética El niño estaba esperando La voz profética Muchos quieren Que uno les profetice Pero ¿sabes qué? La que tienes a tu lado Hoy te va a profetizar Así que mirala Mirala Decile Por lo que yo tengo Por lo que yo porto Por lo que yo porto Del Espíritu Vamos Porque te la tenés que creer hoy Hoy te la vas a tener que creer Por lo que yo porto Decile Por lo que yo porto Se despertará Lo que estaba muerto En ti ¡Aleluya! ¡Declaro esa palabra Podre! ¡Mes de septiembre! ¡Mes de alumbramiento! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te profetizaron lo contrario COVID te profetizó lo contrario Toda la gente miraba Que se va a cerrar Que va a pasar Que acá Que allá La carne Tranquila Porque Dios Porque Dios Traerá los recursos Sobre tu vida Dios me decía Jamás un hijo de Dios Va a tener pobreza Jamás una hija de Dios Va a tener pobreza Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios ¡Aleluya! Mire yo me lo tuve que anotar Porque yo decía Señor no me quiero olvidar Nada No me quiero olvidar Nada Para decírtelo Quiero soltarte En medio de tiente Tantos ataques Que hemos vivido Ataques Divorcio Separación Muerte Desilusión Parálisis ¿Ahora cómo me muevo? ¿A dónde voy a encontrar? Esperábamos las voces De los noticieros Esperábamos las voces De afuera Y cuando teníamos Que nosotros En ese momento Agarrar la palabra de Dios Y declararla Y profetizarla Sobre nuestras vidas Sobre nuestras herencias Sobre nuestros nietos Sobre nuestras generaciones Sobre tus nietos Sobre lo que están Viniendo detrás De tu vida Ellos estaban viendo La cara tuya Que le estabas poniendo Enfrente de la crisis Aleluya Pero yo me levanto Hoy Nos vamos a levantar Y vamos a profetizar Y le vamos a decir Al enemigo Que esta es nuestra temporada Este es nuestro tiempo Esta es nuestra vida En este momento Nos vamos a levantar Y le vamos a dar El contragolpe El contragolpe El contragolpe Aleluya Las palabras Van a quedar anuladas Las que Él soltó Van a quedar anuladas Van a quedar anuladas Aleluya Levada tu mano derecha Di conmigo Soy la voz profética ¿Dónde están las voces proféticas En este tiempo? De acá Del ministerio Mapri Yo voy a soltar ahora Ministerio Mapri Serás la voz profética De este tiempo Te queda poco tiempo Ahora A mes de septiembre De acuerdo a lo que profetices Será el mes de octubre El mes de noviembre El mes de diciembre Año 20-22 Año 20-23 Año 20-24 Si eres una mujer acelerada En los tiempos Vas a poder declarar Que es el tiempo mejor Que viene sobre tu generación Y sobre la iglesia Y sobre los profetas Sobre los pastores Sobre los líderes Sobre los diáconos Sobre las mujeres Que trabajan en la iglesia Aleluya Evangelistas Mujeres evangelistas Mujeres profetas Mujeres que no se detienen A la voz del Espíritu Santo Y le están creyendo A esas mujeres Que le estoy hablando ahora Se van a levantar Y le van a decir A la enfermedad No hay enfermedad Porque Cristo se llevó Las enfermedades A la cruz de Calvario Él tiene mi victoria Y mi victoria Está asegurada Aleluya Cuando hay alguien Que se levanta Con un pronóstico Diferente Al pronóstico de Dios Yo te puedo asegurar Que cuando la mujer Se despierta Estoy hablándote a ti Ya no vas a hacer Más la pobrecita Discúlpeme Que use este léxico Todo me lastima Todo me duele Todo me cae a mí Yo soy la responsable De esto Si es verdad Eres la responsable Y te vas a levantar Pero con una unción Con una fuerza diferente Del poder del Espíritu Santo Para revertir Todo lo que te han dicho Para revertir Todo lo que te han destinado Y lo que te han pronosticado No existe esa mujer En la Biblia Decí conmigo En la Biblia No existe Las mujeres Dolientes Paralizadas Las mujeres enfermas Porque dice Que las mujeres Eran sanadas Aleluya Yo no sé Pero yo estoy contenta Con todo lo que mi Dios Dice en la Biblia Cuando dice Amén Aleluya Cuando hay una voz Contraria al pronóstico De Dios Hay una mujer Que se levanta Y dice No Tranquilo Porque el pronóstico No es para nosotros Es para Para los demás Sino que lo de Dios Es para nosotros ¿Cuánto dicen Amén a esto? Tú estás Atada a los derechos De Dios A la legalidad De Cristo Anótalo Estamos atada A la legalidad De Cristo Amén O sea que vos fuiste Llamada No para ser espectadora Levanta tu mano Eres protagonista De la historia De Cristo Diga conmigo No seré más Espectadora Amén Vamos, vamos, vamos No soy espectadora Mientras otras Otras son bendecidas Mientras el sistema Hasta está diciendo Lo contrario Yo no soy espectadora Seré protagonista Aleluya Del mover de Dios Y voy a ver Lo que dijo Dios En mi Y lo voy a ir Lo que ha profetizado Se va a mover A favor de tu vida ¿Cuánto dicen Amén a esto? ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Escucha En cada una de nosotros Hay una esencia diferente Diga conmigo Es verdad Profeta En cada una de nosotras Hay una esencia Diferente Distinta Pero cuando tú te mueves Bajo la mano de Dios Pero cuando tú te mueves Bajo la mano de Dios Todo es transformado Amén Hay asignaciones Que deben ser arrebatadas Porque en el tiempo De pandemia Todo se gravitó Escucha Todo se gravitó Y el Señor Me hablaba Y me decía Nadie arrebató Se quedaron ahí Pero hoy Dios dice Estamos en el tiempo Propicio Para seguir Arrebatando Estamos en ese tiempo Dijo el Señor Vamos Porque yo amo A mis siervas Yo no he cerrado puertas Porque ustedes Las van a volver a abrir Empieza a hablar las lenguas Es el lenguaje Las lenguas Es el lenguaje De las mujeres No es el lenguaje De derrota Es el lenguaje De las mujeres No es el lenguaje De pobreza Es el lenguaje De angelical Es el lenguaje De la guerrera Es el lenguaje De los que Las guerreras Voy a hablar guerreras Guerreras Ese es tu lenguaje Cuando hay algo mal Empieza a hablar las lenguas del Señor Aleluya Y el infierno no puede leer las lenguas ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Decí conmigo ¿Por qué profeta? Vamos ¿Por qué profeta? Vamos Decilo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él no entiende Lenguaje profético Él no entiende Revelación profética Él no entiende Destino profético ¡Ah! Yo que vos estoy gritando Aleluya Diga gloria a Dios Diga aleluya Apláudale Apláudale Estás en el mejor momento de Dios Ayer le hablaba a las intercesoras Y le decía Ya voy con la palabra tranquila Porque traje a una mujer espectacular El Señor me decía Cuando intentaba matar a Jesús Herodes Mató a todos los niños De ese tiempo Pero a Jesús no lo pudo alcanzar El diablo tiene poder Pero está limitado su poder Estamos de acuerdo ¿Verdad? Pero la sangre de Jesucristo A nosotros nos posiciona En un nivel En las dimensiones En las dimensiones Nos posiciona Aleluya La sangre del Cordero Te posiciona Para tomar autoridad Jesús cuando se presenta En el templo Y cuando también se presenta Juan el Bautista Y le dice A Juan el Bautista Le dice ¿Tú quién eres? Yo soy Juan el Bautista Tú no eres el Mesías No Estás equivocado Yo no soy el Mesías Pero ahí viene detrás de mí Aleluya Y el diablo dijo No, yo no Yo ya lo maté Y Juan el Bautista dijo El que viene detrás de mí Viene con mucho poder Cuando se presenta Jesús en el templo Ay, ahora voy a verte Ahora quiero verte Estaba Simón Viene Jesús en el templo Y estaba Simón Y le dice a María María Qué bien Qué gloria poder verte Me hace bien verte Me hace bien ver a tu hijo Porque Simón reconocía Que era Jesús el Mesías Pero allá en el fondo Allá en el fondo Como está la hermana Allá en el fondo Había una Ana Estaba ya mirando Cómo se acercaba José con Jesús Aleluya Y estaba Ana ya sentada Y cuando Jesús Entraba en el templo Dijo Ana Se levantó la viuda Se levantó la que estaba Incorvada Se levantó Aleluya Se levantó la que estaba Ahí parada Dijo Ahí viene El Rey de Reyes Y Señor Y Señor De señores Aquel que decía Que lo había matado Él no murió Él Él está aquí Con nosotros Aleluya ¿Dónde está la cena? ¿Dónde está la cena? ¿Dónde está la cena? Aleluya Yo le dije Señor Yo quiero ser una Ana Para ver la gloria Señor De la mujer Ahí viene La hija Del Rey De Reyes Y Señor De señores Ahí está La mujer Que parió Hoy los diseños De Dios Ahí viene Ahí viene Al que tiene a Cristo Dentro de su vida Y camina Con Jesucristo Gloria a Dios Donde están las alas Para decirle Al pueblo Y a la familia Que Cristo vino Cristo vino Cristo está vivo A Él no lo mataron Él va Él se puso En la cruz de Calvario Para darte la victoria Aleluya Yo le dije Señor Vamos a despertar A las mujeres En este año Antes de que termine Este año 2021 Mientras otros Están votando Para el aborto Escucha Dios ya preparó Una generación De profetas Yo le dije Señor Lo creo Lo creo Mientras estaban Preparando a Moisés Para matarlo Había un arón Que se estaba Levantando En el nombre De Jesús Mientras gente Están votando Para el aborto Ya nacieron Mujeres Ya nacieron Ya nacieron Ya nacieron Los profetas Las profetas Ya nacieron Los evangelistas Las pastoras Y los pastores Ya nacieron Ya están Ya están Ya están Saben cuántos años Deben tener Yo ya creo Que ya deben tener Cuatro o cinco años Aleluya Siete años Ocho años Nueve años Yo no sé Si es tu hijo Yo no sé Si es tu hija Aleluya Yo no lo sé Pero ya están Estoy soltando Una palabra Que vas a tener Que distinguir A esos niños Y decirles Ven, ven, ven Ponerle la mano En la cabeza Y decir Despierto La unción profética Sobre tu vida Aleluya En la cual Dios Te determinó Para este tiempo Para marcar la tierra Con herencia En el nombre de Jesús Y yo declaro Que no tendrás Un depósito vacío Sino que vendrá El poder del Espíritu Santo Para traer milagros Profetiza a tu nieta Profetiza a tu nieto Profetiza A la famosa Y aquí a Masoya Para eso naciste mujer Para eso naciste mujer Aleluya 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 El poder de Dios Tiene que estar Dentro de nosotros Diga gloria a Dios Por eso antes de terminar Yo voy a decirte Que vas a tener que pasar Aquí adelante Y vas a recibir Un ungimiento de aceite Con la pastora Ya lo hablamos aquí Vas a tener aceite En tus manos ¿Y sabes para qué? Para ungir Tu casa Tu hijo Tu esposo Tu herencia A todos Territorios Que van a ser conquistados Para la iglesia Territorios Que van a tener Empresas Aleluya Negocios Que vas a tener En este tiempo Yo te estoy soltando Algo glorioso aquí Negocios Mujeres de negocios Mujeres que van a tener Negocios Importantes Escucha Negocios importantes Y que van a venir A comprarte Levanta tus manos Porque lo voy a soltar ahora Ya porque el Espíritu Santo Me dijo que te lo suelte Todo lo que estás elaborando Con las manos Los van a venir a buscar A tu casa A tu casa Porque todo lo que estás Elaborando Todo lo que estás haciendo Con tus manos Yo sé que acá hay gente Que está haciendo cosas Me dijo el Señor Que te dijera esta palabra Lo que estás haciendo Te lo van a venir a buscar Y eso se va a incrementar Año 20, 21 Vas a ser la mujer Que vas a gestar eso Porque estás Predestinada Por la unción Del Espíritu Santo Para ser mujer De recursos Para tener esa habilidad Para manejar dinero Y manejar cheques Yo no sé Pero yo te lo suelto En el nombre de Jesús De Nazaret Y lo van a venir a buscar Otras provincias Van a querer Lo que vos estás haciendo Otros lugares Van a venir a buscar Lo que estás haciendo Te lo suelto ahora Y vas a firmar Y vas a declarar Acá está la hija de Dios Que fue ungida Un día 25 de septiembre En el nombre de Jesús En la ciudad Aleluya De San Fernando Para profetizar A lo que ha Aleluya Estás viniendo detrás De mi gloria Al Dios de gloria Aleluya Dele gloria A Dios Por eso te dije Que hay diferentes esencias Hay diferentes esencias Pero Dios La va a usar A tu favor Y yo no estoy hablando Escuche bien Pastora Profetas Yo no estoy hablando De vanidad Estoy hablando Con mujeres Que son humildes Y sencillas En el espíritu Amén Amén Sencilla Simple Amén Quiero que hablas Conmigo la Biblia Segunda de Reyes ¿Hasta qué hora tengo? Aleluya Quiero detenerme Un momentito acá Segunda de Reyes Que lo tenga La Biblia Dígame en Amén Me lo encontró Que rápido Yo te quiero hablar También de dos clases De mujeres Dios me dijo Este año Ayer también lo hablaba Segunda de Reyes Capítulo 22 Versículo 12 Segunda de Reyes Capítulo 22 Versículo 12 Escuche Luego el Rey Mandó al sacerdote Gilcias Y al Icam Hijo de Zafán A Cor Hijo de Micaías Al escriba Zafán Y así A siervo del Rey Diciendo Y te preguntad Al Eterno Por mí Por el pueblo Y por todo Judá Acerca de las palabras De este libro Que se ha encontrado Porque grande Es el enojo Del Eterno Encendido Hacia nosotros Por cuanto Nuestros padres No escucharon La palabra De este libro Para hacer Lo que nos fue escrito Entonces El 14 dice El sacerdote Ilcias Ay Cam A Cor Zafán Y a Zahía Diga Gracias Señor Por estos hombres De Dios Y por los nombres Que han tenido Yo no sé Si yo le tendría A mi nieta O mi nieta Zafán A Cor Y dice Fueron a ver A la profeta Hulda Diga conmigo A la profeta Hulda Otra vez A la profeta Hulda Uhhh Cuanto Han ido A consultarte A ti Cosas Del destino De personas Situaciones Del país Y que le dijiste No me digas No me digas Y dice Esposa De Salum Hijo De Tikba Hijo De Aras Guarda De las Vestiduras Ella residía En Jerusalén En la segunda Parte de la ciudad Y hablaron Con ella Y ella Les dijo Diga conmigo Ella les dijo Así dice El Eterno El Dios De Israel Decid Al varón Diga conmigo Flor de piropo Dígalo de vuelta Flor de piropo Le dijo Le dijo Esta mujer A Josías Che ¿Cómo está El apóstol? Che ¿Cómo está Aquella? Che Decile Aquella Che A la pastora Che Acá dice Que la profeta Le dijo Decile Al varón Que os envió Y así Dice El Eterno Yo traigo Sobre este lugar Y sobre Sus habitantes Todo el mal escrito Le dice ella En el libro Que ha leído El Rey de Judá Por cuanto Me dejaron A mí Y quemaron Incienso A otros dioses Provocando Mi enojo Con toda obra De sus manos Mi enojo Se ha encendido Contra este lugar Y no se apagará El 18 Dice Escuche Pero al Rey De Judá Que os envió Para que Preguntares Al Eterno Dirés Así dice el Señor El Dios de Israel Porque oís Las palabras De este libro Porque oíste Perdón Las palabras De este libro Y tu corazón Se estremeció Y te humillaste Ante el Eterno Al oír Lo que has pronunciado Contra este lugar Contra sus habitantes Que os vendrían A ser asolados Y malditos Rasgaste tu vestidura Lloraste mi presencia Yo te he oído Dice el Eterno Por tanto Te reuniré Con tus padres Y serás sepultado En paz Tus ojos No verán Todo el mal Que traigo Sobre este lugar Y ellos Fueron Y le dijeron Al Rey Lo que le dijo La profeta Yo quiero presentarte A una mujer De Dios Hulta El Señor Me hablaba Sobre ella Estaba en ese tiempo Jeremías Y Sofonías ¿Por qué no fueron A consultar A Jeremías Y a Sofonías? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le dije Señor ¿Por qué no fueron Consultar en ese tiempo A los profetas? A Jeremías Escuchen Jeremías Un hombre de Dios Que lo conocían En todo lugar Dicen la palabra Dicen los estudiosos Que Jeremías No se encontraba En Jerusalén Estaban en Astarot Algunos dijeron Que Jeremías Estaba en otro lado Y que por eso Ellos no fueron A consultar a Jeremías Pero escuchen Los servidores De Josías Sabían Pero fueron Y consultaron A esta mujer ¿Qué tenía Esta mujer? ¿Qué vieron En Hulta? Una servidora Del Dios Altísimo ¿Sabe que Dónde estaba Hulta? Hulta siempre Estaba sentada En las puertas Del templo Hulta siempre Estaba en ese lugar Sirviendo al Señor Y ella recibía Los sacrificios De la gente Que venía A traer los sacrificios Al templo Y ella los recibía Y los bendecía Y hablaba Con las mujeres Aleluya Pero ellos Fueron Y consultaron A Hulta Consultaron Con esta profeta Y consultaron Y le dijeron Escucha Yo sé Que está viniendo Algo peor Porque Josías No sabía Nada del libro Josías El profe El El rey No sabía Nada De lo que estaba Sucediendo Pero el rey A los 8 años Él comienza A estar en el trono Y dice la palabra Que a los 18 años Él comienza a gobernar Y él les dice Vayan y restituyan Y todo lo que ustedes Vayan a encontrar Dentro del templo Que inclusive La plata Que estaba Dentro del templo No me la traigan A mí Reconstruyan El templo Que se estaba Perdiendo Y dice Que cuando fueron Los sacerdotes Y revisaron Entre todas Las cosas Porque los libros Sagrados Escuchen Los libros Sagrados Antes Eran robados Por eso dice Que tenían Que esconderlo También Para que nadie Los encuentre Y los robe Cuando se encontraron Con los manuscritos De Moisés Dice que se empezaron A leer Y le dijeron No, nosotros Le tenemos que decir Al rey Josías Que algo aquí Grande se ha encontrado Y el rey Josías Toma el libro Y dice Que se pone a leer Comienza a arrodillarse Y pedirle perdón Al Señor Yo no quiero consultar La Jeremía Yo no quiero consultar La Sofonía Porque son profetas Que ya estaban Viniendo y diciendo Que va a haber Un desastre Que ya se estaba Avecinando La pandemia Que ya se estaba Avecinando Un desastre Nacional Yo no quiero eso Yo no quiero Para mi familia Yo no quiero eso Entonces los que estaban Alrededor del rey Le dijeron Tranquilo Porque hay una mujer Que nos va a dar Buenas noticias A veces somos fatalistas A veces somos personas Que somos De un futurista Todo te va a ir mal Porque vos no sabés Lo que estás haciendo Diga acá no Amén Yo tampoco Amén Pero fueron y consultaron A Hulda Aleluya Diga Gloria Dios pide auxilio Este hombre pide auxilio Auxilio Habrá alguien Que me profetice Habrá alguien Que me diga Por favor Yo no quiero La muerte Ni para mi familia Ni para mi generación Ni para este pueblo Habrá una mujer Habrá alguien Que profetice La victoria La redención El pronóstico De Dios Aunque sea un desastre Pero mi familia Estará guardada Bajo la mano Poderosa Del Dios Que vive Y reina Por los siglos De los siglos Habrá una mujer Que profetice Ya no estás Para recibir Profecía Estás para Profetizar Deme una palabra Profeta ¿Sabe qué? Yo estaba esperando Una palabra profética No hace mucho tiempo Pasaban los profetas ¿Ves cómo le pasa a usted? A mí también Comemos del mismo pan Y pasaba Yo creo una palabra Tanto apóstoles Profetas Dice así el Señor Y yo veía las pantallas Así te dice el Señor Y yo decía Ahí ven Ahí ven Ahí viene Ahí viene Y yo estaba Señor Una palabra La transmisión Terminaba Amén hermano Nos encontramos Damos la semana que viene La semana que viene Señor Damos la palabra Ya me estaba enojando Como usted se enoja No, no Yo también me enojo Yo le decía Señor Yo quiero una palabra Tanto Tanta palabra Tanta palabra Yo esperaba Yo esperaba esa palabra Terminaba la transmisión Mi hermana Lo contamos La semana que viene Ya le quería aprender En la otra semana No, no quiero No me profetiza No sabe No quiero No me quiere decir Pura coincidencia ¿Verdad? Cuando el Señor Me agarra En la intimidad ¿Acaso tú no eres profeta? ¿Qué eres? Gózate Porque estamos profetizando A mujeres Que han perdido la fe Que han perdido la esperanza Que han perdido la habilidad De moverse en la fe En la palabra Y moverse en dimensiones Tú te mueves en dimensiones ¿Qué haces Esperando una palabra Cuando tienes El regalo más grande Tú tienes El regalo más grande Hermana El reino De los cielos Se ha acercado A vosotros Poderosos Es el Señor El tema es que siempre Estamos dependiendo Y mendigando No estamos Para mendigar Tú eres La identidad Profética Caminando En la carnicería En la verdulería En la escuela En la empresa En el barrio Todas te conocen Aleluya Que eres la que gestas Y que cuidas Al barrio A causa De tu oración Aleluya Esa eres tú Esa eres tú Esa somos Nosotras Diga gloria A Dios Diga gloria A Dios Dice que en ese tiempo Iba a llegar Destrucción Exterminio Era la película De terror Más grande De la historia Vaya Vaya Sofonías Capítulo 1 Versículo 1 Fíjese lo que dice En Sofonías Te comparto Un segundito Allí Sofo Sofonías 1 1 Dice la palabra Palabra del Eterno Que recibió Sofonías ¿Quién la recibió? Sofonías Hijo de Cusi Hijo de Gedalías Hijo de Amarías Hijo de Ezequías En los días de Josías En los días del rey De donde estaba Hulda Y dice Que el hijo Era hijo Josías Era hijo De amor Red y juda Arrasaré Por completo Toda la casa De la superficie De la tierra Dice el Señor Como yo Si alguien Una profetiza Me dice ¿Sabe qué? Está todo mal acá Se va a ir Todo No sabe La economía La gente ¿Sabe lo que se ha dicho? ¿Quiere que le cuente Lo que se ha dicho Desde los noticieros Y lo que dicen Desde la nación? ¿Quiere que le diga algo? Le voy a decir algo Yo soy docente Y a mí me llegaron Las noticias Y me dijeron esto Los chicos Que estuvieron En pandemia Que no recibieron Educación Ellos nos van A poder Alcanzar Las instituciones De la universidad ¿Usted qué dice? Profetice ¿Usted qué dice? Profetice ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Si yo vengo a demandarle Hoy a usted Una profecía ¿Usted qué dice? Mi herencia Mi herencia Son los hijos Del Dios eterno Tu herencia Son los hijos Del Dios eterno Mis hijos No verán pobreza Mis hijos No verán Aleluya No verán hambre ¿Saben lo que le dicen? Le dicen que esos niños Van a estar en las verdulerías Van a estar en la carnicería Y que ellos Nunca van a alcanzar Una sabiduría Para estar en las universidades Y ser empresario Yo que usted Ya le estoy diciendo Satanás Ahí te va En el nombre Poderoso De nuestro Señor Jesucristo Tu palabra Te la vas a tener Que comer Porque yo voy a tener Aleluya En este tiempo Que profetizar Porque esa generación La va a levantar El Señor Aleluya Ya me enojé Ya me enojé Con el diablo Todo el día Tenemos que estar enojados Porque cada vez Viene un contragolpe Cada vez viene A decirte algo Viene a decirte Destrucción Viene a decirte Una parálisis Pero no es así Diga conmigo No es así Vamos No es así Porque Dios Para brillar su luz Porque Dios Para brillar su luz Aleluya Los días que fueron oscuros Dios lo está transformando En luz Diga gracias Señor Yo camino en luz Yo camino en restitución Yo camino en esperanza Yo camino en rectitud Yo camino en el fuego Del Dios Todopoderoso Yo camino en el fuego Del Espíritu Santo Diga gracias Señor Diga gloria a Dios Diga aleluya Dice que en Israel Estaban las puertas de Hulda Usted cuando vaya a Jerusalén Yo lo encontré En Wikipedia Y en todos los Estuve consultando Cuando vaya a Israel Diga conmigo Yo voy a Israel Aunque usted diga Yo doy la vuelta a Manzana Profeta ¿Usted va a ir a Israel? Hay algunas que dicen Profeta voy a la esquina Y vuelvo Pero voy a Israel Amén Voy a Israel Sí ¿Por qué no? Usted diga Yo quiero ir a las puertas De Hulda Y todo el día Él reconoce Que allí Había Una profeta Qué lindo Abuelita Me dice ¿Vas a la iglesia? Me hace Porque no puede venir Obviamente Porque quiere ir Y ella sabe Que la abuelita Va a la iglesia Y tus nietos Nuestros nietos Tus nietos Tus hijos Necesitan saber Que vas a la iglesia Y que le crees A Dios Aleluya Hay una mujer Que tiene sus puertas En la ciudad De Dios Hay una mujer En las escalinatas Que daban a la ciudad ¿Dónde está la ciudad? Aquí ¿Cómo se llama esta ciudad? A ver Y ahí estaba la mujer Sentada En las puertas De la ciudad No sé si me estás entendiendo La indirecta Estaba allí Y tenía acceso A las puertas Y Hulda Se sentaba En las escalinatas Y atendía A todos los que se presentaban A consagrarse Para ofrecer Sacrificio Al Señor El acceso A la ciudad En el acceso A la ciudad Había tiendas Escuche Y lavatorios Y se encontraban Con esta mujer Y ella Les profetizaba Aleluya ¿Cuántas de nosotros Seremos ese instrumento En este año? Yo mañana Quisiera verte En el Facebook Por lo menos No para criticar Ni para decir Amén Poner el dedito Sacarte Una palabra Profética Y tenés que saber Manejar Facebook No es saber manejar Facebook Sabés manejar Facebook Instagram Porque sos capaz De manejar Un mensaje De cosas Así que nos vamos A preparar Te voy a dar Un desafío Tenés tarea Mañana Y van a soltar Una palabra Profética Para este año Antes de que termine Y que la atrape A una mujer Y traétela En el reino De los cielos Diga gracias Señor En Jeremías Capítulo 3 Versículo 6 No lo busque Pero anótelo Y fijas En su casa El tiempo De Jeremías También habla Tiempo de desastre La acusación Escuche Y habla De la acusación Dios le estaba Haciendo una acusación A la mujer Porque le estaba Diciendo La fornicaria La mujer Que estaba Representando Israel Fornicaria Y escuche En el libro De Oseas Yo porque No las quiero Meter mucho En la historia Yo doy clases En el IBM De los profetas Menores Y yo le dije Al Señor Algo Cuando yo Entendía Oseas ¿Cuántos conocen Oseas? Ese hombre Se casó Con una prostituta Ese profeta Se casó Con una prostituta Y sabe ¿Y sabe qué? El Señor Le dijo Así como Tú te casaste Con ella Así yo estoy Casada Con Israel Pero yo Entiendo Que viene Mi restitución Sobre ella Porque yo Estoy creciendo En ti Oseas Estoy creciendo En ti Varón de Dios Que la podrás Restituir Y la podrás Comprar Con amor Yo le dije Señor Permíteme algo Cuando yo Parta al cielo Aleluya Sentarme Al lado De Oseas Porque Oseas Se la va Y se la compra Cuando ella Se estaba pasando Como prostituta Para hacerse vendida Y sabe qué Oseas le dijo No me la compren A ella Porque esa es mía Cuando la trae En la casa Le dice El Señor Oseas Oseas Sos capaz De amarla Como yo Te amo A ti Sos capaz De perdonarla Como yo La estoy perdonando Porque así Es mi pueblo Yo lo sigo amando Y lo sigo perdonando Ese amor Y condicional Ese amor Redentivo Ese amor Poderoso Que lo Que lo perdona Todo Porque entiende Que ese es el amor Perfecto Del eterno Y Dios Le estaba diciendo A Jeremia Otra vez Pero En las escalinatas Había Una profeta En las escalinatas Había una Ulta Que no se mezcló Que no se ensució En las escalinatas Estaba una mujer Aleluya Una mujer Una mujer Que le estaba Creyendo A la eternidad Una mujer En el servicio Una mujer Que estaba trabajando Para el reino De los cielos Y trayendo Una palabra Redentiva Para las atmósferas De aquellos Que todavía Estaban entregando El sacrificio En la casa Aleluya Y que le estaban Creyendo Aleluya Para la redención De los hogares Aleluya Había una Ulta Había una Ulta Que estaba Profetizando Sobre ese Hogar Aleluya Estoy desatando Esta palabra Profética Porque tú Aleluya En este año Te llamarán La Ulta De mis reyes De San Fernando Oh gloria Dios Esta es la palabra Que yo vengo A soltar Sobre tu vida Oh que estás Empoderándote De algo Sobrenatural Yo no sé Cuántas Van a creer Cuántos Lo están creyendo Pero Dios Te va a empoderar Dios va a llenar Tu vida Del fluir Del Espíritu Santo Una nueva temporada Viene sobre tu vida Un nuevo tiempo Viene sobre tu vida Aleluya Cuántos dicen Amén a esto Cuántos dicen Gloria Dios a esto Bendito sea Su nombre Gracias Señor Di a gloria Di a gloria Levanta tus manos Hay mujeres Profetas Que no saben gobernar Tarjetas de crédito Que están endeudadas Hasta acá Yo vengo a soltarte Libertad financiera Para ti ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice Proverbios 31 Que la mujer es considerada Como una mujer sabia Que edifica su casa Aleluya Levanta tus manos Levanta tus manos Porque es una palabra poderosa Y el Señor me dijo Soltá esta palabra Y me dijo así Hay mujeres Que no han sabido Manejar los recursos De la casa No han sabido manejar Los recursos financieros De su esposo ¿Y sabes qué? El Señor me dijo algo Deciles que yo les dije Que van a tener Una libertad financiera Para gobernar Esos recursos También van a tener Sabiduría y revelación De parte de Dios Les voy a enseñar A manejar recursos Aleluya Y las finanzas De muchos Van a venir a tus manos Para que vos lo gobiernes Para que vos lo administres Para que vos lo comiences A administrar La unción de la administración De la finanza Vendrán a tu vida Yo no sé a cuánto Le estoy soltando Esta palabra Pero Dios me dijo La unción de la administración Vendrá sobre ustedes Aleluya Y yo lo quiero ver Amén Amén Levanta tus manos ¿Por qué? Porque Dios me dijo Las mujeres son buenas Para la administración Yo no he visto Ninguna mujer Que ve pobreza En su casa Y se anda comprando Unos zapatos De dos mil dólares No sé si lo vale Lo que sí Yo no he visto Ninguna mujer Yo no sé usted Pastora Pero yo no he visto Ninguna mujer Que sabe que Si está pasando hambre En su nieto No se va a ir usted A comprarse Lo mejor Sino que usted va a comprar Para sustentar esa casa Y para sustentar ese hogar Por eso yo no creo En las mujeres Que administren mal Una casa Y un hogar ¿Sabes por qué? Porque Dios Le dio esa virtud A las mujeres Esa esencia La tenés vos Yo sé que hay maridos Tacán y hermana Y va con onda Lo que me está mirando Y sabe que La mujer anda con un Puchito Viene y ofrenda Pero yo te suelto En el nombre de Jesús Que vas a administrar La ofrenda La administración De tu casa Y vas a dar Buenas ofrendas En el nombre de Jesús Te voy a soltar Un pronóstico ¿Cuánto le gustaron Esta palabra? Hay un tipo De modelo De mujer Del año De los años Dos mil Veinte Veintiuno Veintidós Y los años Del dos mil Treinta Escucha La mujer De 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 esto El modelo Mejor dicho De estas clases De mujeres Fue a causa De que se fue Transformando La cultura De acuerdo Van variando ¿No es cierto? Las diferentes culturas Obviamente Este tipo de mujeres Creen en los príncipes Perdón No creo en los príncipes Azules Es verdad No Yo creo que Bueno Yo hablando con mi hija Que tiene más o menos Otra edad Y dice Ay mamá Pero las mujeres Del año Mil novecuarenta y cinco Mil nove sesenta Mil nove setenta Mil nove ochenta Hasta ochenta Le digo Creía que iba a venir El príncipe azul Y era tan azul Que iba a venir Sobre Y se iba a montar Sobre ese caballo blanco Y las iba a salvar Pero las mujeres De este año ¿Verdad chicas? Ustedes que tienen ¿Cuánto? Treinta, cuarenta No creen en los príncipes Azules No voy a decir El azul se tiñó Se destiñó No está mal No existe Se le fue Entonces Este tipo de mujeres Creen que los príncipes Azules no existen Esta clase de mujeres Siente que no se sienten Responsables Ni se meten Escuche En asuntos Escuche Que tienen que ver Con los hogares Y con familia ¿Sabe por qué? Porque hoy en día La mujer trabaja Todo el tiempo Y paga Para que le enseñen A sus hijos Y pagan Para que los cuide Ellas van Y trabajan Ellas van Y son ángeles Para manejar Los recursos Pero si yo te hablo De una mujer Del año 50 Esa mujer Deseaba salirse De su casa Y casarse Con el primero Que le diga Eres Preciosa Porque la mujer Se quería escapar Y tener un hijo Es más Ella La del año 2030 Escuche No se van a preocupar Por los hijos Porque van a estar Asegurados Pero la del año 60 Eran mujeres Que eran capaces De estar con los hijos A cuesta Eran 20 Los 20 Iban Si Y no se preocupaban Si el marido Le daba O no le daba O que pasaba En la casa Porque ella le decía Yo me acuerdo Mi mamá Mi abuela No hay Abuela Dulce No hay Mantequita Espera hijita Entonces el marido Iba Pero tu marido Levanta las manos Dale, dale, dale Porque yo te voy a Profetizar En el nombre de Jesús Te va a tener Que soltar Las finanzas Porque sabes Administrar Te va a alcanzar Y te va a sobrar En el nombre De Jesús De Nazaret Y eso que te sobra Lo vas a multiplicar Diez veces Cien veces Aleluya Porque en tus manos Estará la unción De la multiplicación Profetiza 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 Aleluya El marido Te va a tener Que decir Yo no sé Que tenés Vos Pero en tus manos Se multiplica Toma Maneja Todo vos Y voy a decir Amén Gloria a Dios Te diste cuenta Que mis manos Prosperan En el año 1960 Pasabas por la vidiera Y decías Que bonito Esa blusita Y tenías Que coser Y tejer A ver Si algo Se parecía A lo que viste Y el fin De semana Ahí va a decir Algo Te decían A vos Andase la compra Y te decían Tomá Y vos tenías Que hacer maniobra Para que todo Te alcance Decime Decime Si no es así Pero vemos A las mujeres 2030 ¿Cómo las hacen? ¿Cómo se las ingenia? Es que las culturas Van cambiando Pero Dios Está Al tanto De eso Y Dios No quiere Que vivas Encarceladas Paralizadas En los recursos Económicos Dice Proverbio 31 Que la mujer Aún de noche Se levantaba Y le daba ración A sus hijos Y a sus criadas Dice Dice la mujer De Proverbio 31 Que es como una nave De mercader ¿Sabes lo que significa eso? Mujer Que tú eres la De los recursos Que vas y buscas lana Buscas cosas Y te las van a entregar En tus manos Dice que la de Proverbio 31 Cuando se estaba hablando De esa De ese tiempo Dice que la mujer Se iba Y hacía negocio Con los cananeos ¿Y sabés lo que hacía La mujer Cuando se enfrentaba A los cananeos? Le decía Esto vale 30 Para mí vale 20 Si lo querés bien Y si no Chao Me voy Me voy a buscar a otro Era una mujer A ver para los negocios Aleluya Y le sobraba Y sabés que pasaba También con la mujer De Proverbios 31 Que el hombre Era bien visto Porque la mujer Aleluya Profetizaba Sobre el varón Y él caminaba ¿Cómo no le va a gustar Eso a tu marido? Dejá de sentirte Pobrecita Porque en el nombre De Jesús Si hoy no salís Bendecida Y empoderada De aquí Para eso Se hacen Las reuniones De mujeres Para eso Venimos Como profetas Para profetizarte Que es tu temporada Es tu nuevo movimiento Vas a dar Alumbramiento De los mejores Milagros De Dios Aleluya Y te van a buscar Para que le ores Te van a buscar Para que ores Por familia Te van a buscar Para que ores Por finanzas Para negocios Aleluya Los recursos Vienen para esta iglesia Para la mujer Aleluya Aleluya Estarás puestas En los puestos Más altos Levanta tus manos En los puestos Más altos Levanten las manos A ver Bajen las manos Levanten las mujeres Las que están estudiando Levanten las manos O sea tengan 30, 40, 50 años No me importa Aleluya ¿Sabes que yo tengo en Ceres? Mujeres De 45 años Que están estudiando La secundaria Levanta tus manos Yo le dije Te meto La secundaria Vamos Van a estudiar Van a recibirse Se te va a hacer rápido La carrera En el nombre de Jesús De la administración Aleluya Esa carrera Que estás estudiando Dios Te la va a empoderar Te la va a subversionar Va a venir gente Y te van a pagar la carrera En el nombre de Jesús Porque Dios Va a hacer algo contigo Gloria a Dios Yo creo en mujeres Que van a ser cristianas Que son cristianas Y que las voy a encontrar ¿Sabes? En donde En la Allá gobernando Van a estar haciendo las leyes Van a cambiar las leyes Van a cambiar las leyes Y nadie va a venir Y nadie va a venir a decirte lo contrario Te vas a levantar Y vas a estudiar Y vas a ser la mejor Aleluya Profeta de Argentina Aleluya Aleluya Ponte de pie Yo le dije Señor Mujeres que abren brecha Mujeres que no están dependiendo Que le abran la brecha Sino que mujeres que le digan No pastora Quédense tranquila Estoy dando duro Hulda era una mujer sabia En ese tiempo En los peores momentos Donde se creía Que las mujeres Adoraban imágenes Hulda estaba ahí Santificando al pueblo del Señor Cuanto dicen amén a esto Cuanto dicen amén a esto Tú no estás asignada A ser pobre Porque la unción financiera Está en tus manos Mírate las manos Por favor La unción financiera Está en tus manos No que no vengan A decirte no Porque vos sabés Que sos una derrochona No No Te va a sobrar Te va a sobrar Y vas a hacer negocio Vas a comprar Y te va a sobrar Aleluya Estás destinada A darle a tu herencia Herencia Hay mujeres Que yo Las veo Y me da impresión El espíritu Me dice Estas mujeres En su interior Dicen Yo no tengo nada Ni para darle a mi nieto Ni un lápiz Vas a comprar Vas a servir la mesa Con lo mejor Este fin de año Vas a poner la mesa Y vas a adornarla Y le vas a poner Lo mejor Jovencita Ustedes Anímenla A su mamá Si no viene A la iglesia Profetizale Mujeres Ustedes tienen hijas Que no vienen A la iglesia Hoy es tu tiempo Hoy es tu temporada Decirle Tienes amigas Que están en depresión Profetizale Hoy esta noche Ya es noche Te vas a reconciliar Con tu propia naturaleza Decí conmigo Hoy Señor Me reconcilio Con mi naturaleza No es vanidad Sino con lo que tú me dijiste Antes de venir a la tierra ¿Quién soy? Tú eres No Yo te digo Tú eres Una mujer De herencia Y en tus manos Administrarás Recursos Aunque no le guste Al diablo ¿Sabe por qué? La mujer Tiene enemistad Con la serpiente Porque sabe Que es una buena Administradora Y te voy a decir Más Vas a comprar Terrenos Para las iglesias Oh Dijeron Algo Oh Porque se Extiende Las entacas A causa De las mujeres Este ministerio Se va a ver Hermoseado Con la presencia Del Espíritu A causa Escucha De las mujeres Las jovencitas Van a correr Para solventar Para poner Para poner Las ofrendas Porque no importa Mañana viene más Pasado viene más Aleluya Para empoderar A las mujeres Que están viniendo De camino Para este lugar Aleluya Yo no sé ¿Cuánto están Entendiendo? Pero están corriendo Ahora Porque se están Usted empoderando De la palabra Profética Profetiza Aleluya Ahora voy a querer En este mismo Instante Escucha Que te pongas Al lado De otra mujer Ponete al lado Si estás al lado De ella Mirala Frente a frente Mirala Mirala Frente a frente La vas a mirar Y le vas a Profetizar Profetizo Sobre tus hijos Profetizo Sobre tus hijos No verán Enfermedad Caminarán En la palabra Caminarán En la verdad Serán sorprendidos Con el Espíritu Santo Vendrá La visitación De Dios Aleluya No entrarán En la droga No entrarán En los vicios Ellos estarán En la plataforma Del gran avivamiento Del Dios Espíritu Santo Aleluya Tus hijos Verán la gracia Tus hijos Hallarán El poder De Dios Tus hijos Estarán En la mejor Avivamiento Del Espíritu Santo Amá Y así Acá Calaba Acá Calaba Aquí Amá Tus hijos No verán Enfermedad Tus hijos Estarán Aleluya Vamos Profetizo Profetizo Tus hijos Estarán En las mejores Universidades Tus hijos Terminarán La universidad Tus hijos Caminarán Tus hijos Tus hijos No se juntarán Con gente ilícita Tus hijos Amá Acá Calaba Quén De 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 Amá Tus hijos Estarán Con gente Aducción Tus hijos Estarán Con gente De Avivamiento Tus hijos Estarán Con gente Pastor Profeta Evangelista Maestro Vamos Declaro Esa palabra Sobre tu vida Declaro Esa palabra Sobre tu vida Declara Bienestar Te levantarás Ahora Profetízale A la mujer Te levantarás Te levantarás Te levantarás Y afectarás A naciones Afectarás A mujeres A miles A cien A doscientos A cuatrocientos Mujeres Mujeres En este Año En el Nombre De Casú De Nazaret Profetizo Sobre tu Vida No estarás En cama No estarás En lecho No estarás Caminarás Correrás Y no te Cansarás No te Fatigarás Aleluya Serás 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 Una guerrera Le enfrentarás Al diablo Le vas a robar Los hijos Le vas a robar Los hijos Empodérate, vas a estar en el fuego Vas a estar en la unción Vas a estar en el fuego Vas a estar en la unción Vas a estar en el fuego El fuego de Dios te abrazará El fuego de Dios te abrazará Te suelto Salmo 91 Te suelto Salmo 91 Aleluya El que mora bajo la sombra del omnipotente Diré yo esperanza mía Castillo mío, mi libertador Oh, gloria a Dios Saetas que vuelan del día Pestilencia que anda en la oscuridad No te tocarán, no te tocarán, no te tocarán Oren lenguas, oren lenguas, oren lenguas Profetiza, profetiza, profetiza Profetiza, profetiza Profetiza, profetiza Profetiza, profetiza Profetiza, profetiza La mirarás en lenguas Hablarás en nuevas lenguas Profetizarás en lenguas No habrá enfermedad No habrá brujería No habrá santería Eso, 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 eso No hay brujos No hay santeros No hay nada Vamos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Empodérala, empodérala Empodérala, empodérale, empodérale Nos empoderamos Nos empoderamos con el fluir del Espíritu Santo Nos empoderamos con la unción Eso, 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 eso Vamos, 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 vamos Eso, eso, acá están las mujeres Acá están las mujeres Su poder, su poder, su poder, su poder Aleluya Eso, eso, eso Eso, 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 eso Aleluya Yo te voy a pedir ahora Ya está, profetizaste Le profetizaste Le soltaste palabras Bueno, lo vas a mirar de vuelta Mirala cómo se va ahora la casa ella Ustedes son amadas y mimadas en este ministerio Yo quiero que pases rápido a frente Voy a darte aceite Quiero darte aceite Unos minutos Pasa rapidito acá Rapidito acá Me van a ayudar las pastoras a soltarles aceite Quiero soltarles aceite ¿Sabes por qué? Yo te dije que Pasa, pasa, pasa las que están ahí Vamos, no tengan miedo porque no le vamos a hacer nada Tranquila ¿Sabes qué? Ven, ven, ven Eso Espíritu Santo Ven Mira Ahora lo cantamos Ahora lo cantamos ¿Cuántos creen que el diablo acá no está? Ay, una, dos, tres ¿Cuántas creen que el diablo acá no está? ¿Cuántos creen que el diablo acá no está? Acá estás en el mejor lugar Acá estás en el mejor lugar De tu próximo mover de Dios Y vas a ver las cosas que Dios va a hacer En tu vida, en tu casa y en tu familia Anoche escuchaba el testimonio de una mujer ex satanista Pero fuerte, ¿eh? Muy fuerte La abuela le tenía que pasar toda su herencia de brujería De pactos Tremendo Yo le decía al Señor ¿Cómo puede ser que todavía haya mujeres atadas todavía en eso, Señor? ¿O será que estamos, Señor, acostumbrándonos tanto a esto? Estoy viendo cómo el diablo se las lleva No quieren aceptar a Jesús como su Señor y Salvador Es tremendo Por eso te dije, acá Satanás no está Usted está en una atmósfera Usted está en una En un ambiente Usted está en un ambiente De gracia y de favor Y Dios me dijo así Les vas a dar aceite Ese aceite que yo pongo en tus manos Decí que no pude fabricarte aceite chiquitito Si quieren hacerlo, háganlo un día, pastora Háganlo Fabriquen botellitas de aceite chiquititas Y oren Es el aceite que va a estar en su cartera Si, en su cartera Usted cuando usted ve allí un local Y usted quiera comprarlo Usted vaya y lo muje en el nombre de Jesús Está vacío, obviamente Usted quiere una casa nueva Usted vaya y diga Esta casa, Señor, que se está vendiendo Esta me hace mi casa Donde voy a criar a mis hijos Voy a criar a mi nieto, Pablo Y si usted quiere una empresa Vaya y diga Señor, yo me unjo las manos, Señor Me unjo la cabeza Para ser una empresaria Que Dios le saque todas esas cosas Que usted dice No puede, no voy a llegar a Argentina ¿Sabe qué? No voy a permitir Que las generaciones se me vayan a España A Estados Unidos No en el nombre de Jesús Yo quiero jóvenes Ministrando a Argentina Invirtiendo en Argentina Mi hija, mi nieto No se van a ir de este país Porque eso te lo están inculcando allá afuera Y se te van a ir de las manos Y vos Profeta, ore por mi hija No, ora tú Y si tu hijo no viene a la iglesia Agile los zapatos Para eso es el aceite Pero escucha bien El aceite Ahora lo hacen las pastoras El aceite Escucha No es para que Dios haga algo con el aceite Te voy a enseñar la acción profética Que se va a hacer en esta noche Este aceite Se las unge Porque ya está hecho Ya está Ahora se te unge ¿Sabes para qué? Para decir Está sellado Está sellado Porque malinterpretamos Los ungimientos Y parecemos que estamos Ay, dice que están en la iglesia Y las rumbadas No, mentira Eso es lo que tienen ellos De nosotros Esto es para decirle Ya está tu negocio Ungímola Ya está tu empresa Vamos Ya está tu casa Ya está tu auto Ya está tus hijos Viene la lila Ya está tu esposo Convertido a Dios Aleluya Estás sana Estás libre Oh, gloria a Dios Aleluya Ya no estarás triste Estarás alegre Caminarás Te gozarás Aleluya Eso es lo que va a suceder Cuando tengimos las manos Gloria a Dios Estás ungida En esta noche Vas a salir de aquí Ungida Y luego que se te ungió Las manos Para los recursos Para que el dinero Venga a tu vida Para que no se te vaya Como agua Amén Porque hay gente Que se le va Y dice Llegué al 15 Profeta Y no tengo nada Pero vas a comenzar A vender rosquita Vas a hacer torta frita Vas a hacer los mejores pasteles Vas a hacer la mejor pastafrola Vas a hacer la mejor ricota Yo no sé Pero la vecina Te dice Me haces tres Me haces cuatro Para mí Para esta semana Gloria a Dios Aleluya Y te encuentro otra Termino aquí Y luego vamos a adorar Una vez que se ungieron a todas Quiero que todas se pongan a adorar Ayer mi esposa Saliendo de la escuela Me dice Estaba yo despidiendo A los chicos Y viene detrás mío Yo tenía una campera Y viene alguien Y me tira de la campera Era mi hija Y me dice Dice papi Que le compres rosquita ¿Por dónde voy a comprar rosquita? Porque me estaban esperando Con la camioneta En la esquina de la escuela Escuche bien En la esquina de la escuela Hay un hombre Que viene todas las tardes Antes de salir Ay te pareces a mi prima Te mire a mi prima Todas las tardes Se para en la escuela Y dice así Escuche Donas 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 Para la tarde Para tomar mate Donas 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 ¿Sabe qué? En cinco minutos No tiene nada No la veo entrar En la mujer cristiana En la iglesia Para mí no va eso Yo te vengo a despertar En el nombre de Jesús Amén Vamos a tener Para solventar las iglesias Los templos Aleluya Las escuelas bíblicas Aleluya ¿Sabe qué? Hulda Hulda Enseñaba las escuelas proféticas Hulda tenía La universidad de los profetas O sea que ella estaba en el templo Y estaba allí en la puerta Pero también ella enseñaba Así que era una gran maestra Para enseñar Que Dios te dé la capacidad Amén Para hacer lo que tengas que hacer Año 2021 Es el año de las oportunidades Para tu vida Cuando dicen amén Levanta tus manos Mejor ponlas así Ponlas así Y cierra tus ojos Y hoy Ahí las profetas Van a Las pastoras Las profetas Vamos a estar ungiendo Cuando te buscan las manos Ya está tu negocio Ya está tu empresa Ya estás promovida Como una mujer de revelación Como una mujer Que va a profetizar En las situaciones adversas Como una mujer Que le cree al Señor Amén Gloria a Dios Levanta ese aceite Amén Este aceite Señor Representa Lo que tú Señor Has desatado Sobre estas mujeres Gracias Espíritu Santo Aleluya Ahí está Comenzamos Amén Gloria a Dios Yo también voy a trabajar Espíritu Santo Ven 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 Llena Este lugar Ven 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Ven 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 Llena Este lugar Ven 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 Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Ven 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 Y llena Este lugar Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Llena Este lugar Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Llena Este lugar Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 ven que Dios me marcó, arriba lo van a cantar, amén las manos ungidas con aceite las manos ungidas con aceite, vamos dígaselo, ven, ven ven, 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 cierren sus ojos ven, ven ven Señor ven, ven dígaselo, ven, ven vamos, ven, ven dígaselo vamos, llénese de su presencia llénese de su gracia vamos sopla Espíritu Santo ahora vamos espíritu Santo ven 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 llénese de su presencia llénese de su presencia El Espíritu Santo, el Espíritu Santo Al Espíritu Santo se lo anhela Yo quiero ver aquí a mujeres que anhelan eso Cierra tus ojos, búscalo adentro Ahora, a la cuenta de tres, algo va a explotar aquí Ya, 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 vamos Ya, 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 ya Anhelalo, anhelalo Anhelalo, anhelalo, ya, ya, ya No mires a las demás, tú sola estás en su presencia Vamos, 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 vamos No pares, no pares, no pares Eso se nota el nivel de oración El nivel de oración me demuestra Que yo estoy caminando en una revelación La oración es el termómetro de cómo voy caminando Cierra tus ojos y pídele, anhelas, anhelas Es como que si tú anhelas algo tremendo de parte de Dios Vamos, vamos, vamos Una, dos, tres Llena Llena, llena, llena Lleva, llena, 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 llena Venga, hombre, santo, ven Santo, ven, ven, ven En este lugar Despierta, despierta, despierta Despierta Su presencia Su presencia Su presencia Vamos, vamos, vamos El pastorado Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Llenarte el lugar Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven, ven Llenarte el lugar Ven, ven Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven, ven Llenarte el lugar Ven, ven Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven, ven Ven Llenarte el lugar Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven a este lugar Ven, ven Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 ven a este lugar Glorificamos el nombre del Señor, aleluya Aleluya, gracias Jesús Hemos tenido una noche poderosa Amén, ¿cuántas están bendecidas? Bueno, ¿cuántas están bendecidas? ¿Cuántas están bendecidas? Amén Poderoso lo que ha hecho el Señor Nos ha sorprendido tremendamente Como cada reunión de mujeres Él va de gloria en gloria Amén Él va de gloria en gloria en cada una de nosotros Y por eso le damos alabanza Amén Amén Estamos contentas, estamos agradecidas al Señor Hemos tenido una noche poderosa Y vamos a darle también nuestras ofrendas Vamos a saludar a cada uno de los que se han Conectado a través de las redes sociales De Facebook, de Instagram Los que van a estar viendo también a nuestro canal de Youtube Le agradecemos por cada reunión estar ahí Estar aquí con nosotros Amén Nos vemos el día de mañana Tenemos Santa Cena en este lugar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!